La décima primera entrega de la estatuilla, MVN Ecuador 2017 Me encuentro con un artista que recién está por ahí como que saliendo, ¿no? Él es Full Clip y fuiste nominado para... Artista Proyección Proyección ¿Cuánto tiempo llevas en la música? Uf, bueno, o sea, desde que aprendí 17 años, ahora metiéndole fuerza unos 7 años más o menos ¿Qué te pasa? ¿Cómo ves tú el apoyo nacional? El apoyo nacional realmente, bueno, la SECOM y mis bandas nacionales han apoyado un montón O sea, esto del uno por uno es súper bueno para nosotros Este tema justo de mis bandas nacionales, pautar con radios y todo, o sea, es una oportunidad súper, súper increíble realmente ¿De dónde viene la idea de querer ser músico, de querer ser artista? Uf, bueno, o sea, realmente yo siempre tuve el gusto de la música, te puedo decir que desde el jardín, o sea, desde chiquitico Pero, claro, este tema urbano yo hago rap fusión Entonces, empecé a escuchar todos estos temas así de los noventas, desde el rap que venía de Estados Unidos y todo eso O sea, ya incluso escuché todo eso que venía de los setentas también de Cool and the Gang Y entonces, pues, me emocionó y empecé a hacer mi música, fue súper chévere ¿Ha sido para ti fácil poder incursionar en el mundo de la música, tal vez en el ritmo en el que tú escogiste? No te lo voy a negar, fue un poquito difícil O sea, realmente el simple hecho de que mi música sea desarrollada de forma independiente ya era un reto Y ahora también, o sea, el hecho de que sea dentro del género urbano Rap fusión es justamente porque le metemos temas electrónicos, o sea, dance, dubstep Le metemos temas de guitarra acústica, guitarra eléctrica Entonces, empecé a hacer eso justamente para llegar a mayor cantidad de gente Y bueno, ahí ya se hizo más fácil Al principio, estando en el rap tradicional, sí fue difícil, no te voy a mentir Es bueno, ¿no? Tener como que un plus y ser algo más de lo del montón, ¿no? Como que tener una identidad propia Justamente, hay que ser más versátil, o sea, no hay que detenerse solo en lo que ya conocen Hay que seguir más adelante, crear, crear, crear y bueno Es lo que te lleva a donde estoy ahora, ya me nominaron Y bueno, para mí esto es como estar en los Grammys realmente, o sea, es el premio Grammy de Ecuador O sea, es súper chévere y yo después ya me programo para estar allá también Así es, no hay que perder la desesperanza y los artistas ecuatorianos ahora ya están en el top, ¿no? Claro que sí, somos excelentes artistas He visto tanta gente aquí de calidad, Lion, Henry, he visto DJ Box O sea, DJ Box de mi misma categoría, un excelente DJ realmente Es algo que inspira, o sea, no es algo que te causa envidia Sino que más bien te causa mayor impulso para seguir adelante y seguir mejorando Eso es lo importante Cuéntame ahora, ¿cómo estás en redes sociales para que las que escuchen tu música te puedan seguir? Ah, por supuesto En Facebook me pueden encontrar como arrobaFullClip1 En Instagram como arrobaFullClipTM Y en Twitter como arrobaTKFullClip Encantado yo de recibir todos los comentarios y mensajes Amo a toda la gente que me ha apoyado y me debo a ustedes Ya saben, así que él va a responder toditos los mensajes No va a dejar ni uno que sin leer Ni uno solo Chicos, no se olviden de seguirlo, este guapísimo Ya vamos, te deseo la mejor de la suerte Y aquí para adelante con un impulso súper, súper grande Arriba el talento ecuatoriano Encantado, muchísimas gracias Un saludo enorme, claro por supuesto para Delivery TV Ecuador Un saludazo de parte de FullClip Nominado a Artista Proyección Y muy próximamente nominado a Mejor Artista del Año ¿Sí? Tómenla en cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!